Buenos días, dominicanos, dominicanas, buenos días, compatriotas. Un abrazo a aquellos que están fuera del territorio nacional y que siguen cada semana, todos los días, el sol de la mañana. Quiero también saludar a los compatriotas aquí en la República Dominicana, pero sobre todo nos referimos a aquellos que han dejado su país y que están trabajando y estudiando y construyendo el sueño dominicano en todo el globo, ya en esta época de globalización, donde estamos conectados todos, donde podemos estar cerca, aunque estemos lejos. Y quiero hacer una invitación a ellos a que traten de entender el país donde viven, a que traten de comprender su funcionamiento para que así tengan mejores condiciones de vida y facilidades que puedan luego ser útiles para su familia, para ellos y también para la República Dominicana. Señores, hay una frase que usamos generalmente en política y es la similitud de la política y la guerra. La primera víctima de la guerra es la verdad, se ha dicho muchas veces. En el caso de la campaña política suele ocurrir lo mismo. Sin embargo, los ciudadanos en las campañas tienen diversas informaciones que reciben y están en la obligación de segregar las informaciones y de determinar quién le miente y quién le está diciendo la verdad. Aquí nosotros hemos hablado en otras oportunidades del plan de alfabetización y yo creo que es un plan que la República Dominicana debe decretar lo permanente por diversos factores, porque independientemente de que hay una mayor inversión pública en la educación, siempre hay personas que quedan excluidas de los procesos fruto de la propia composición de la República Dominicana. Y es importante que la gente pueda alfabetizarse, que pueda... Creo que es un proyecto que nadie ha cuestionado. Sin embargo, la respuesta que ha dado el alcalde del Distrito Nacional y su comando de campaña y la que ha dado... Que nosotros vemos la respuesta oficial del gobierno, vamos a decir, por lo que he escuchado, es realmente lamentable. Es lamentable. La gente... Nosotros debemos preguntarnos... ¿Cuántos eventos se han producido de esa naturaleza? Nosotros hemos escuchado aquí y hemos comentado gente que ha sido alfabetizada en esos programas y hemos hablado de cuán alegres se han sentido esas personas. Yo recuerdo un caso de Samaná, donde hubo un evento con personas alfabetizadas luego de que fuera el presidente a inaugurar un proyecto allá y también otro de Monteplata. Y aquí comentamos lo que dijeron las personas, el cambio que había significado en su vida, aprender a leer en ese momento. Sin embargo, en el caso del Distrito Nacional, este no es el primer evento. Este no es el primer evento. Y nosotros creemos que es un irrespeto vulgar a la sociedad dominicana presentarle a Ciudadanos. Incluso hablar de que ese video ha sido editado. Porque recuerdo que la referencia que dimos aquí fue de precisamente esa periodista que fue a un acto en Samaná y entrevistó como cinco personas y los cinco le admitieron que habían sido alfabetizados y qué había significado para ello el proyecto. Entonces, hay que ver quiénes están asumiendo su tarea en un proyecto que le cuesta recurso al pueblo dominicano, en un proyecto al que se destina presupuesto, aparte del trabajo voluntario que se hace y que sabemos que hace mucha gente. Es un proyecto que no debía ser utilizado de la manera en la que fue presentado. Y yo creo, y le digo, amigos y amigas, que lejos de esta gente admitir su error, admitir su error y hacer una investigación para ver cómo y por qué ocurrieron estos eventos, esta gente lo que ha hecho es intentar imputarle a los contrarios, a los opositores, el hecho de que se haya estado cometiendo este fraude contra usted, que es el receptor de esa información, porque eso es un fraude. Es decir, usted llevar decenas de personas o cientos de personas a un lugar a presentarlo como que esa gente se está graduando, sin haberse graduado, eso es un acto fraudulento, eso es un engaño a la ciudadanía. Eso es un engaño a la ciudadanía. No creo que tenga ninguna justificación, ninguna justificación, ni que haya otra excusa que no sea que iba a haber una investigación y hasta si es posible publicar ellos los nombres de la gente que supuestamente fueron alfabetizadas. Si eso, por ejemplo, imagínense que fue gente que llegó, bueno, vamos a publicar, esta gente fueron alfabetizadas, fulano de tal cédula tal, fulano de tal, y que la gente lo diga y que lo demienta. Yo creo, señores, que en este momento, y quiero reconocerle a José Laluz, que dice constantemente que el liderazgo de hoy tiene que saber que la transparencia es obligada ahora, que no es inventada, sino que es obligada, porque si esa periodista no hacía eso, y la gente probablemente en sus redes copiaba, mira, me fui y no me gradué nada, y ponía la información, no se le iba a creer. Esta vez fue un medio responsable que lo hizo. Y ayer escuché a algunos medios decir que esos eventos se han producido en otras oportunidades, en el Distrito Nacional. Y para que no se vea que es un asunto político, porque yo, todo el mundo sabe cuál es mi posición política, y sabe que tengo una posición crítica con el gobierno, yo he comenzado por reconocerle el hecho de que algunas personas que han sido cuestionadas en los actos de graduación, sobre todo en el interior del país, han admitido que fueron alfabetizadas. En este caso, hay un caso de una persona que se ve que está hasta pasada de trago en las entrevistas, y hay con su indumentaria de que va a ser graduado, y que admite que no sabe leer ni escribir. No creo que podamos seguir intentando pensar que todos somos unos cretinos, que somos estúpidos en la República Dominicana, diciendo que fue la oposición la que intervino, y creo que es una declaración que lejos de ayudar al alcalde y a los que lo promueven, lo que terminará es realmente afectando la imagen del alcalde y poniendo también en cuestionamiento un programa que creo que tanto los opositores como los oficialistas debíamos repaldar, porque la República Dominicana necesita necesita de que esos planes de alfabetización funcionen, porque esos planes también pueden servir para contribuir a que baje la violencia en la República Dominicana, a que la gente entienda cuáles son sus derechos y deberes en la República Dominicana, y a que funcionen los diferentes programas, a que la gente sepa cuál es la responsabilidad que tiene en su país. No veo posibilidad de que la gente pueda confiar en este programa si no hay una respuesta que le explique por qué ocurrieron esos hechos, pero una respuesta contundente y veraz, no una respuesta de simplemente ah no, eso fue intervenido por los opositores. ¡Cámbio fuera! La noche a mí me dijo